Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a Pokémon Sol en Citra 3DS Y bueno pues ya hemos hecho el cambio en el equipo que estará aquí en el layout reflejado Y bueno en el capítulo anterior cambié a un Pokémon de tipo rocada que me parecía bastante interesante Pero un suscriptor que la verdad entiende bastante me ha recomendado hacer el siguiente cambio Y bueno gracias a él he puesto este Pokémon y espero que me vaya lo mejor posible que es Kravale Un Pokémon tipo lucha que te puede confundir también con el tipo bicho pero no es de tipo lucha Y bueno tiene este ataque de tipo agua, burbuja, golpe roca y malicioso Esperemos que vaya aprendiendo más ataques porque según decía en el comentario es bastante interesante Y bueno y lo más interesante que tiene es que tiene la naturaleza perfecta para este Pokémon Que es naturaleza firme que es la perfecta para este Pokémon Y tiene la habilidad puño férreo que aumenta la potencia de los puñetazos Que exactamente tampoco sé cuando la usará esta habilidad la verdad no lo sé muy bien del todo Pero bueno luego haré algo del competitivo lo tengo en mente Cuando termino para que me estafiro alfa tengo en mente de hacer estrategia, análisis Que ya se me están adelantando otros youtubers y después ya pierdo visitas Así que aunque más que mentira es verdad eso Exactamente tampoco me acuerdo por donde me quedé Es que esto me pasa tengo memoria de Fallagorn Ayer no pude grabar porque no subí ningún vídeo Porque tuve exámenes y demás y tuve que ir de compras Y no pude grabar Así que bueno tampoco es imprescindible Hacía mucho que no estaba yo un día sin grabar entero Pero pasó, pensaba que nunca pasaría Pero ayer sí Y mañana no va a pasar porque probablemente no esté Pero voy a dejar los dos vídeos preparados No sé que serán Bueno Pokémon Sol sí Pero el siguiente no lo sé ¿Ha sacado un nuevo Pokémon normal? O eso no es un nuevo Pokémon normal O sí Bueno luego lo veré después Cuando termine la grabación Y vale saca Este es el Pokémon que había dejado yo Carville Tipo Roca Tipo Roca Hada Pero bueno es poco eficaz A ver Necesitamos un Pokémon tipo siniestro No, tipo siniestro nos va a reventar Perdón, tipo siniestro no Vamos a comprobar los Pokémon Que tenemos por aquí Vale el tipo agua Es verdad que es tipo Roca Y Drasty también puede hacerle bastante Con la hoja afilada Hasta Craveler también puede hacerle Pero bueno vamos a cambiar A nuestro queridísimo y siempre amigo Gwingul Y a ver que ataque nos usa Antiaéreo Vaya por Dios Encima esto nos toca El ataque Más jodido Que antiaéreo Pues sí es súper eficaz Nosotros somos más rápidos Hombre Debemos ser más rápidos Que un Pokémon Tipo Roca Pero como habéis visto Nos ha quitado muchísima Vida Buah Que se confunda Por favor Que se confunda Que nos revienta Bueno afilar Menos mal Creo que se aumenta La defensa No puede ser No el ataque Se aumenta el ataque Menos mal Pero como veis Está nivel 15 Sacamos 7 niveles Pero nos ha reventado De una manera Nos ha quitado Ay si no ha llegado Estar afilar Es que nos mata Al Gwingul Vale ahora ganamos Pocos puntos de experiencia Porque se parten Y encima todos los Los que tenemos que dar Al siguiente y demás Pero bueno Que vaya subiendo de niveles Nuestro queridísimo Y siempre amigo Cranberry Y bueno vamos a ver La cinemática O no cinemática O que es esto No lo sé Pero bueno Alguien nos está hablando Oh eres un entrenador Que está realizando Recorrido insular Me equivoco Pues me vienes Como agua de mayo Venga Vente conmigo Que la capitana Está esperando No me digas Que nos vamos a enfrentar Ya a la primera prueba Que viene Madre mía Weily Madre mía Weily Vale pues Vamos ¿no? Madre mía Como volan Los miltan Un tauros Y un rock roof Allí al fondo se ve Que graficazo chavales Vosotros bueno No traéis tanto graficazo Pero bueno Se ve bastante bien Yo es que No sé Es que al agrandar Un poquillo La pantalla Pierde un poquillo De calidad Porque grabo en pequeño Porque si Con la pantalla En pequeño Si grabo en pantalla Completa Se la queda demasiado Y como que no Grabo en normal Gracias por venir Sabía que la leche Mumu del rancho Jama Es cremosa Y sabrosa Como pocas Se puede hacer Berchamel Y muchas otras cosas Que salen tan ricas Que no las puedo ni explicar Hola son miltan Que alegre están Madre mía Weily Oye como es la segunda vez Que nos vemos Te voy a enseñar Una cosa muy chula ¿Qué será? Vale Nos ha registrado A Stowland Stowland Creo que es el Pokémon Que olfatea Creo Vamos a ver Stowland Puedo leer objetos Que no ven otros A simple vista O que están enterrados Solo tienes que pulsar El botón B Para activar su olfateo Y que se ponga a rastrear Yo lo hago muchas veces Me viene muy bien Cuando busco los ingredientes Para cocinar La ruta 5 Te llevará a la colina Saltagua Allí Está mi amiga Nereida Salúdala ¿Vale? Vale pues Ya tenemos otro más En la Pokémon Tura ¿Lo probamos? Vamos a probarlo Hombre Sería lo suyo Que lo veáis vosotros Vale vamos a probarlo El olfateo Eh Mola muchísimo Este Eh Estos como son Como las bicicletas Porque así vamos Muchísimo más rápido Hombre pero Pero si tenemos que ir así Pues como que no compensa La verdad Vamos a hablar ¿Coneces las Pokéabas? Que puedes conseguir La cafetería Del centro Pues parece que se cultiva En el Pokérezón Hombre es que Así tan lento Pues a mi me daría Un poquito de pereza ¿Qué quieres que te diga? Venga vamos a hablar con este Mi Trumbi Me despierta cada mañana A la misma hora Puntual como un reloj Bueno en realidad El que me despierta Es el vecino Pero no quiero quitar La ilusión Que máquina Ah vale Cuidado que aquí tenemos Un objeto Lo estamos pisando seguro Venga Trumbi Pero coge el objeto ¿Cómo se cogen los objetos? Hay uno Pero no No lo veo Ahora No Acuera Tan tan Ya sé que soy humildan Estoy aquí concentrado En el objeto Que ya Hombre Tauro Ya lo sabemos Que está Vamos en buena dirección Digo yo Bien Lo hemos encontrado Un repelente Vale Pues ya sabemos Cómo utilizarlo Pero nosotros Nos vamos a ir montados Madre mía Tío como corre Eh pero que Ahora no podemos salir Ah si que susto Digo ¿Dónde está la salida? Pues vengan Ya sabemos Ahora tenemos coche Coche oficial chavales Vamos a ver Que Pokémon salen aquí A ver si me sale El Pokémon burro Vale Ese No me acuerdo Como se llama Pero es un Pokémon burro Creo que me debe salir Ya Si antes lo digo Antes pasa Ahí está Moondry Ahí que está Conseguimos al Pokémon burro Por fin Eeeh Ataque rápido Mira que no me fío Es tipo tierra Así que Vale Firmeza Se sube La defensa Vale mejor Mucho mejor Si se sube la defensa Que va a usar Que ha usado Atacarén Ah Hago disminuido la potencia No me jodas No que no te conteste nadie Nadie Menos mal Menos mal Que no ha venido nadie Es que con dos Pokémon No se puede capturar Porque no acierta Bien a Al objetivo Así que Mejor Vale Firmeza Se sube otra vez El ataque Vale Vale No afecta No afecta Y ahora si Vamos a lanzar Cuidado Que la aliamos Ahora vamos a lanzar Una Pokéball Pokéball Yo creo que se captura Una Pokéball Le hemos quitado Bastante vida Vamos Moondry Que quieres ser mío Tu lo sabes Yo lo sé Everyone know which Uno Dos Tres Si Y Capturado Vale Pues perfecto Ese Moonbride Atrapado Vale 92 puntos de experiencia Y Vale Conocemos los datos De Moonbride Que se han registrado En la Pokédex Vale Pues perfecto Chavales Ya tenemos este Queridísimo Pokémon Que lo llevamos buscando Dos o tres capítulos Y bueno Pues llevamos ya la Pokédex De Melemela El 18% Y mira Que en este juego No estoy centrándome En la Pokédex Que estoy Y hay el tuntún Pero vamos completándola Sin querer Y bueno Hay Pokémon que me interesan Y como es obvio Los capturo Pero sin querer La cosa La estamos completando Es bastante bien Vale Pues en mi juego Si aquí Mirad mi 3DS Miradla Para que luego digan Que por qué juego En el emulador Porque es para Ver cómo va el juego Para ver los errores Ayudaros Y demás Y también Porque es más sencillo Y cómodo Bueno Más cómodo de aquí Pero lo que pasa Es que vale 300€ La La capturadora Pero bueno El logo que imprenta Sus patas Le otorga Una fuerza de tracción Lo que permite Alcanzar alta velocidad De ser correr Entonces Me está diciendo Que este Pokémon Tiene una velocidad Muy alta Yo creo que me está diciendo eso Luego veremos Sus estadísticas Más a fondo Y no sé Que más Pokémon Nos pueden salir por aquí Si voy a luchar contigo Y a ver que me dices Que me vas a decir Dímelo ya Tu creas Pokémon Eso me has dicho Vaya pregunta Más tonta Pues no ves que sí Que soy Una máquina de crianza Pues no La verdad es que no Pero A ver si me pasa Pasadme algún dito De 6GIF Suscriptores Enviadme Ponadme un comentario Y luego hablamos por Skype Y me pasadme un dito De 6GIF Que quiero criar algo Bueno si no me pasa Bueno si no me pasa aquí Pasadme un alzafiro alfa Lo mismo da Vale Tiene un Morkrai Como no Pero nosotros Tenemos Chavales Tenemos A un queridísimo Winkulon Que no lo vamos a sacar Porque es capaz que nos revienta ahora El caso es que si Estoy pensando Estoy pensando Que si no tiene ataques De tipo Claro es que el tipo Oblador no le afectaría No pero no voy a aguantar A la reticade Da igual Vamos Aunque le quitemos Menos vida Vamos con el buena baza Vamos con el buena baza Vale Le metemos a la buena baza Que he usado Terratemblor O terremoto Terratemblor creo Vale pues nada No es que no ha bajado No ha bajado la velocidad Pero aún así No es Morkrai Un Pokémon muy rápido Seguro va a ser más rápido Ah no No es más rápido que nosotros Pues nos está engañando A la Pokédez Bueno es que también Le sacamos unos cuantos niveles Aunque me haya disminuido La velocidad Es reticade También es bastante rápido Bueno ya nos va subiendo De nivel a Craveler Mira como no me aprenda Pokémon voy Lo dejo y meto al burro Que el burro es que también Lo quiero meter eh La verdad es que quiero meter al burro Venga vamos a ver Si por aquí tiene que haber Algún objeto O tiene que haber algo Si o si Si no para que vamos A esta zona Vale vamos a por el siguiente Pokémon Que es un Tauros Tauros No la verdad es que Tauros Hombre este juego Le da más importancia Pero un Tauros Es tipo normal Y bueno Tiene algún ataque Más interesante Que otro de tipo normal Pero es que no Eh no me convence Para Para el juego La verdad es que Eh para llevarlo Mi equipo no me convence Y ahí estoy viendo Algo brillar Que puede ser una célula De cigarde Si no me equivoco Mal Y aquí está Eh conseguimos otra célula Y a ver si Nos ponemos en contacto Con la chica esa Que no se donde Nos estaba esperando Pero nosotros Lo que si vamos a hacer Es guardar la partida Que no la ha guardado En todo el día Si me queda Que dar pillado Pues Lo vamos a dejar Por ahí el vídeo Eh yo lo sé Tú lo sabes Everyone No Which Y venga Último Pokémon De esta parte Y del capítulo Probablemente Oh no Que aún nos quedan Tres o cuatro minutos Vale nos sale un Lillipop Que es la pre-evolución De Skoultan Y Como que no Como que no Bueno pre-pre-evolución Porque este Pokémon Tiene tres evoluciones Yo me creía Que tenía dos Porque yo me recuerdo De los De los Puchines De los Millena Pero dije Ah no Que tiene más Vale pues Hay dos Sudogudos Que probablemente No nos dejen pasar Y Madre mía Que no hemos librado Del Pokémon Con esta chica Tenemos que hablar O algo Vamos a hablar A ver Hola Esto No Esto es Cuidados De Pokémon Aquí podrás cuidar Los Pokémon De cualquier entrenador ¿Sabes qué? Hace un poco Nos encontramos Uno de los Pokémon Con un huevo Que cosa más rara ¿No? Si quieres dejar Algún Pokémon Nuestro Cuidado Habla con mi hermano Mayor La que está Dentro del mostrador Vale esto es La guardería Pokémon Básicamente Y por ahí Ese que nos Quiere luchar Vamos a bajarnos Ya del burro Este Venga me voy No vamos a bajarnos Porque me voy a meter En la casa No me busquen Nada Venga tú Para afuera Como me meta Con el burro Me parto el culo Vale Quiero ver el tema Este de la guardería Pokémon Vale Si quiero el huevo Vale nos da un huevo Y lo tenemos que meter en el equipo O no Vale Que hacemos en el equipo Que hacemos con el huevo Que hacemos Es que no se de que es el huevo Tampoco exactamente Exactamente De momento lo voy a dejar Y voy a buscar de que es el huevo Y si me interesa Vosotros no lo vais a saber Yo si Si me interesa Lo dejo O si no Aquí se queda En la caja Y luego ya lo abriremos Pero ahora mismo Es que no Eh vale Eh Si va Ya se Aquí nos explica el tema De los huevos Y Quiero dejar algún Pokémon Quiero dejar No se cuantos Pokémon Se podrán dejar Eh bueno Dejamos algún Pokémon Y Y ya pues Lo dejamos por aquí El episodio Y exactamente No se Cual dejar Me interesaría Pero es que Eh Lo que no me gusta No vaya a ser que le quiten Algún ataque bueno Pero bueno Si le quitan algún ataque bueno Se lo pongo después Con el Pokégex Y Y Problemas solucionados Venga vamos a dejar a A A Murcry Y si puedo dejar a otro Eh Me interesaría dejar a Carving Eh Ya que Que no se Un Pokémon que me parece Bastante interesante Ya que lo íbamos a llevar antes Igual que el burro Y ese Los dos íbamos a llevar Pero primero vamos a hablar con esta Oye tú Que tal si despiertas El poder oculto A ver tu Pokémon con esto Hostia No te la metéis poder oculto Wow Que interesante La verdad Un buen día descubrí Que era capaz de predecir El tipo oculto de los Pokémon ¿Quieres que use mi Dome Para descubrir que tipo oculto? Oh Perfecto chavales Eh Perfecto Un tipo oculto De tipo fuego Me vendría muy bien En Un Dos Tres En gratis A ver que Pokémon Que ataque puedo aprender Eh Vale De tipo acero Eh Esto es muy interesante De cara al competitivo Ya sabéis Si estáis por aquí En el juego Eh Ir a hablar con esta chica Eh Para ver Que Pokémon Que poder oculto puede aprender Cada Pokémon Porque por ejemplo Un Pokémon de tipo acero Con un ataque de tipo El fuego Puedo reventar bastante Si tu oponente También saca un Pokémon De tipo acero O Un tipo agua Con uno de tipo fuego Eh Tipo agua Con uno de tipo fuego Cosillas de esas La verdad es que son muy Muy interesantes Así que Eh Ya lo sabéis A partir de ahora Ya sabemos donde está El poder oculto Eh Vale Eh Vamos a dejar a Morkrai Por dejar algo ¿Sabes? Y Vale Vamos a dejar al siguiente Eh Que va a ser Ni más ni menos Que Carbid Y ahora vamos a sacar A nuestros queridísimos Pokémon Y siempre amigos Y vale Pues perfecto Eh Ya hemos dejado Esos dos Pokémon Y ahora vamos a sacar A los nuestros No vamos a ir Claramente Claro Eh Con 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 los Pokémon Ahí Con cuatro Pokémon Vale Vamos a sacar Otra vez Me está entrando el sueño Y te digo Que es la vida Vamos Quiero hacer un sorteo De Pokémon En directo Lo que pasa es que No me contesta el chaval Dice Te paso los Pokémon Que quieras Pero es que no me ha contestado El Sky Ya me contestará Digo yo Bueno Voy a guardar la partida Y bueno Ya sabéis que lo vamos a ir dejando Por aquí Como siempre Podéis abrirlo con un pedazo de like Capítulo bastante entretenido Hemos conseguido Eh Un Pokémon nuevo Hemos conseguido Partes De cigardes O células Y bueno También hemos sabido Donde se consigue Poder oculto Y también Como ver Los Pokémon Que tiene El tipo Culto De los Pokémon Y bueno Y aquí también Por cierto Está la guardaria Así como siempre Ya sabéis Like Favoritos O no hay favoritos ya Pero bueno Like Y si es nuevo Puedes botar Suscribirte Y un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Madre mía Que me dio la gafa